Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa de este año dos mil veintidós. Estamos muy contentos de acompañarle y esperamos que Dios respalde cada una de sus decisiones. Así es, Jonathan, es un gusto saludarles. Mi nombre es Angie Zamora y desde ya queremos desearle un año lleno de muchos éxitos y muchas bendiciones. De inmediato le vamos a mostrar lo que le tenemos preparado. Inicia el dos mil veintidós. Analizaremos los principales retos para la iglesia en las diferentes regiones del mundo. Durante las próximas ediciones estaremos analizando los retos que se vienen para cada región y cómo la iglesia puede ayudar y en qué dirección orar. Comenzamos con Chile, donde acaban de elegir un nuevo presidente, pero a pesar del cambio de gobierno, este país ya había tomado decisiones importantes que afectan los intereses de la iglesia. Por una parte, tanto el Senado como la Cámara de Diputados aprobaron el matrimonio entre parejas del mismo sexo, al mismo tiempo les extendían derechos como la adopción de hijos, pero también el Congreso rechazó un proyecto de ley que buscaba despenalizar el aborto hasta las catorce semanas de gestación. Para conocer detalles de lo que se espera para Chile, invitamos a conversar con nosotros a Luciano Silva, él es miembro de la Convención Constituyente de Chile, el órgano que se encargará de redactar una nueva constitución del país. Cabe destacar que él es doctor en educación, escritor y teólogo, además es pastor, el único de la Convención Constituyente. Hoy nos acompaña desde Chile, Luciano, un placer tenerlo con nosotros. Es un completo agrado, muchas gracias, aquí estamos para escucharles a ustedes y responder lo que sea posible las dudas que ustedes tienen. Muchísimas gracias por atender nuestra entrevista. ¿Cuáles son los retos pendientes para Chile durante este 2022? Mira, Chile viene viviendo un proceso de polarización política que se ha acentuado en los últimos años. Son contradicciones que suceden en nuestra sociedad debido al avance económico que ha tenido Chile en la región, pero al mismo tiempo con una mala distribución de los bienes. Toda esta situación ha provocado desórdenes sociales, desconformidad y desde mi punto de vista el aprovechamiento de una izquierda chilena y latinoamericana muy bien organizada, que ha logrado capitalizar ese descontento iniciándose así un proceso contribuyente en el país que es muy, muy extremo, tiene muchos elementos ideológicos. Entonces, yo pienso que uno de los grandes desafíos que tiene Chile de cara al futuro es lograr recuperar el contrapeso político que siempre hizo estable a nuestro país y que le ha permitido ser un destino de inversiones, que le permite crecer económicamente. Entonces, el desafío principal a mí me parece que es recuperar ese centro político, recuperar esa estabilidad que nosotros teníamos. Y bueno, yo creo que el mundo evangélico va a ser muy vital en todo este proceso. Ya que lo menciona dentro de los retos que vienen adelante, ¿cómo puede influir la iglesia en las próximas decisiones políticas y sociales? Muchísimo, porque como ocurre en Chile y en toda América Latina, el movimiento evangélico mayoritario es fentecostal, que nace en los estados culturales más bajos, pero entre la segunda y la tercera generación da a luz una clase intelectual que logra entender su postura, su posición dentro de la sociedad actual. Los evangélicos en Chile han entendido que son relevantes en términos políticos y se han organizado para poder defender y promover sus ideas desde la conmovisión cristiana. Entonces, yo creo que, como ha pasado en otros países de América Latina y ahora muy fuertemente en Chile estos últimos años, el mundo secular mira a la iglesia evangélica con una cantidad de votos importante. Aquí en Chile, por ejemplo, para el plebiscito de salida de la convención constitucional, hemos calculado que son aproximadamente dos millones seiscientos mil votos. O sea, con eso tú logras dar vuelta a cualquier elección, cambiar cualquier situación política, de tal manera que los desafíos que tiene la iglesia evangélica en este contexto, que te comento, es de vital importancia. Sin duda, el papel de la iglesia va a ser fundamental. ¿En qué dirección tiene que orar la iglesia ante los retos que vienen? Yo creo que los chilenos y los latinoamericanos en general tenemos que orar porque el Señor levante una nueva generación de cristianos que piensen la sociedad desde la conmovisión cristiana. La iglesia evangélica, como yo dije, crece y sube a sus adeptos a la clase media entre la segunda y la tercera generación, que es la realidad histórica que vive Latinoamérica y Chile en particular. Esta es una etapa linda para nosotros porque es un gran desafío de llevar nuestra conmovisión cristiana a todos los aspectos de la vida, también los de la política, porque la política se ha convertido en un campo para las misiones. Eso es lo que yo creo. Pero también es un gran desafío de aprender, de crecer, de conocer, de estudiar la teología, de conocer la historia, de entender las variaciones filosóficas que están pasando este siglo XXI. Entonces, yo creo que en esa dirección la iglesia debe orar, que el Señor levante nuevas personalidades que logren explicar nuestra fe a la luz de los cambios culturales. Pienso que se están yendo de nosotros los grandes evangelistas, los hombres y mujeres más conocidos que tuvimos, los más connotados en América Latina, y necesitamos que aparezcan nuevos rostros que logren, como digo yo, interpretar las situaciones actuales desde una conmovisión cristiana actualizada. Estaremos pendientes de todo lo que suceda en Chile, un país muy importante en Sudamérica. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Hablando de decisiones políticas importantes, Costa Rica estará pronto a elegir un nuevo presidente. ¿Cómo se preparan los cristianos? Le contamos al volver de la pausa. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano. Gracias por continuar con esta edición especial de Mundo Cristiano. Costa Rica está semana de elegir a un nuevo presidente. Junto con esto, se elige un nuevo congreso. La última elección, Carlos Alvarado dio rienda abierta a que en el país se aprobara el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Incluso, su gobierno adjudicó un funcionario especial para Juntos LGTB. Además, firmó un decreto que pretende regular los abortos terapéuticos en el país. Un documento que generó mucha controversia entre los conservadores que creen que esto abriría el camino a la despenalización del aborto en el país. Por eso, hoy invitamos a conversar con nosotros a Shirley Díaz. Ella es diputada del Partido Unidad Social Cristiana y diputada. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Mundo Cristiano. Mucho gusto. Un saludo para usted y para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Diputada, un nuevo congreso podría cambiar completamente el panorama del país, especialmente en temas que afectan a la iglesia. Coméntenos cuáles son esos retos que tiene el nuevo congreso y la iglesia. Creo que la iglesia en este momento tiene la obligación de apegarse al diseño de Dios y buscar la posibilidad, no necesariamente a través de partidos religiosos, pero sí a partir de partidos que hayan demostrado con su accionar, con su trabajo, con su demencia, seguir principios fundamentales del reino, como cuáles, como la solidaridad con los pobres, como la resistencia al aborto, como la búsqueda de relaciones económicas solidarias y la búsqueda de un Estado que sea capaz de tener políticas de desarrollo con rostro social, como partidos que se hayan mostrado abiertamente en contra de la agenda de la eutanasia. En fin, todo lo que sabemos las personas creyentes que están en contra de la voluntad de Dios. Me parece que ese es el reto que tienen que tener en este momento las iglesias de todas las denominaciones religiosas y deben analizar con mucha profundidad y con mucha seriedad cómo va a ser su voto, sobre todo en la construcción del Parlamento. Hablo de esto porque hay proyectos de ley como, por ejemplo, el proyecto que legaliza la norma técnica a favor del aborto terapéutico, que están simplemente para que sean votados ya, que están dentro de la agenda de plenario y que en cualquier momento simplemente lo suben de posición y van a ser votados. En este Parlamento definitivamente ese proyecto no va a tener curso, pero dependiendo de la construcción de los siguientes, del siguiente Parlamento, ese proyecto va a tener la posibilidad de ser aprobado por la Asamblea Legislativa y la responsabilidad del cristiano es informarse, es darle seguimiento al Parlamento, a la Asamblea Legislativa, es analizar quiénes están postulando, cuál ha sido la posición de esas personas y qué tan contestas han sido entre lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan y apoyar a los mejores, porque tal vez esta sea la última elección en donde podamos tener un modelo cultural y un modelo social similar al que ha vivido nuestro país durante muchísimos años conteste a la tradición judeocristiana y conteste a una correcta forma de vivir. Es un gran reto. Como usted lo mencionaba, Costa Rica ha sido de los pocos países que permanecen con los principios conservadores como el rechazo al aborto y la eutanasia. ¿Es este el pensamiento general de la cultura del costarricense? Yo creo que es un tema polarizante, creo que es un tema que no podríamos tener una claridad contundente de que es un tema de mal recibo social, sin embargo, sí creo que la mayoría de los costarricenses son pro vida. Todavía a hoy puedo decirle que cuando organizamos la marcha por la vida, la última que organizamos a la vida, digo sí, que yo coordiné. Asistieron miles de personas y llenamos el Paseo Colón y la Avenida Segunda y en realidad fue una organización muy, muy breve porque lo que duramos organizándola fue como 20 días, más o menos. Y en esos mismos 20 días se incluyeron los permisos y la anunciamos hasta que tuviéramos los permisos en mano. Entonces, creo que la iglesia, tanto evangélica como católica, tienen el poder de decisión en esta elección, pero tienen que ser muy acuciosos y muy responsables y no ser ligeros, porque lo que pasa es que muchas veces la gente, aún sabiendo lo que van a venir a hacer, votan por los que no son. Carlos Alvarado no le mintió a nadie, él dijo que está a favor de todas estas políticas contrarias a lo que la gente sabe que es lo correcto y cómo se llama, y sin embargo, la gente votó por él. Además del papel que van a tener que jugar los cristianos, católicos y conservadores en las elecciones, ¿qué aporte le puede dar a los retos que tienen los otros países? Yo creo que este es un momento de muchísima solidaridad para los costarricenses, hay mucho desempleo, hay demasiadas familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema, hay una gran necesidad en los hogares para la Navidad de tener esa posibilidad de contar con la satisfacción de las necesidades básicas, debemos de ser solidarios. Y creo que de la mano con eso, pues la iglesia debe organizarse y cada vez ser más solidaria, tenemos que estar muy alertas a estos procesos que han llevado adelante casi que de forma deliberada en los que han venido desarticulando la organización social y dentro de esa organización social están las iglesias. Y no permitir que se pierda la tradición costarricense ni que se pierda la fe. Las iglesias tienen que estar muy firmes en la oración, pero también en la acción. Y esa acción va de la mano de los más necesitados, de los más desposeídos. Y creo que esta Navidad es una oportunidad de oro que tenemos los costarricenses para solidarizarnos con las familias que más necesitan. Y por supuesto, tratar de extender una mano amiga en un momento tan difícil para muchos hogares de este país. Conversamos con Shirley Díaz, diputada costarricense, quien nos conversaba acerca de los retos que viene para el país en este año. Diputada, gracias por acompañarnos. Le agradezco mucho y quiero decirles a los costarricenses que soy candidata a la primera vicepresidencia de la república por el partido Nueva Generación. Muy amable, le agradezco mucho el espacio. Como siempre, les invitamos para que ustedes se mantengan orando por las decisiones y las tomas que tienen que tomar estos países. Así es, son temas vitales, Angie, en los que tenemos que seguir de la mano de la oración para poder ver cambios reales en nuestras democracias. Y seguimos con más información, porque un país que necesita oración es Canadá, porque como les hemos mostrado, la pandemia trajo una oleada de persecución contra los pastores, donde muchos han sido arrestados, incluso en vía pública. Alguien que nos estuvo acompañando durante todo este proceso para analizar lo que sucedía es el pastor Daniel Piedra, la iglesia Levites Canadá. Hoy está con nosotros, pastor Daniel, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Daniel, una vez finalizado el 2021, ¿cómo ve el panorama? ¿Ha disminuido la persecución? Bueno, yo creo que no se trata de que la persecución disminuya, porque de hecho a Jesús lo habló, que sería algo característico que la iglesia viviría, específicamente por el carácter y el perfil que la iglesia debería tomar. El perfil de la iglesia es una iglesia que resuelve problemas, es un gobierno establecido por Dios y eso obviamente a cualquier otro poder gubernamental le va a asustar y eso trae persecución por ende. Pero yo creo que el reto que tiene la iglesia no es tanto preocuparse para que la persecución disminuya, porque es algo bíblico, sino más bien para tomar autoridad en la sociedad, para comenzar a ser la iglesia que Jesús habló que debía ser, una iglesia que resuelva problemas. Hoy nos damos cuenta, y lo puedo decir por mi experiencia propia, que lo que debemos hacer es un trabajo muy sabio para que los gobiernos y los gobernantes sepan que la iglesia es necesaria para conflictos internos de una sociedad para funcionar como pacificadores, como personas que pueden resolver problemas. Muchos gobernantes y muchas personas en puesta autoridad se han dado cuenta la importancia que tiene la iglesia en la sociedad. No hablamos de un asunto religioso, sino de un asunto moral, que provee principios morales, valores bíblicos, y esto puede traer estabilidad en la sociedad. Yo creo que el mayor reto es que la iglesia verdaderamente comience a funcionar como la iglesia de Cristo. Teniendo en cuenta que la persecución es y será parte de la iglesia, como lo dice usted, ¿considera que Canadá seguirá utilizando el mismo método de arrestos y cierros de iglesias? Bueno, incluso puedo decir que se va a incrementar la forma, la manera, el formato, como lo queramos llamar, la manera de persecución va a ser aún más evidente de lo que hemos visto. No sé si para el 2022, pero si yo me baso en la palabra de Dios, Jesús dice en Mateo capítulo 24, verso 4, y se respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Dice el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, acontezca, perdón, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y sigue diciendo en todos esos versos que será la iglesia perseguida, etcétera. Pero hay algo que me llama la atención en este pasaje y es que dice en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yo creo que ahí es donde nos debemos enfocar. La gente dice, bueno, es que tenemos que ser perseguidos para que venga el fin. En realidad tenemos que enfocarnos en la predicación del evangelio, porque esa es la señal cuando nos damos cuenta que el fin vendrá. Porque así es como lo dice la palabra, Mateo 24, verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Porque debemos tener cuidado de que la iglesia no caiga en un estado de victimizarse, porque si se victimiza, entonces puede llegar a paralizarse en su propósito y en su función genuina. Yo creo que debemos estar enfocados en la visión que como iglesia de Cristo tenemos, y es predicar el evangelio del reino en todo el mundo, y es ahí donde entonces vendrá el fin. Conversamos con el pastor de Levites, Canadá, Daniel Piedra, sobre la persecución que ha vivido la iglesia durante el 2021 y podría tener en este 2022 que comienza. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, estoy para servirles. Hay mucha más información, no se despegue, ya casi volvemos con más. Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí, en Mundo Cristiano. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. El Salvador llamó la atención durante el 2021 porque como hizo historia al defender de manera contundente temas que le competen a la iglesia, al prohibir que se discutiera el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo e incluso la eutanasia. ¿Cómo seguirá la relación con el gobierno y la iglesia? Para esto invitamos al pastor Sergio Frati del Ministerio Viva Internacional en El Salvador. Pastor, bienvenido a Mundo Cristiano, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme, un gusto. Pastor, el presidente ha hecho gestos realmente importantes para la iglesia, sin embargo ha habido algunas diferencias marcadas entre el gobierno y la iglesia. ¿Cómo se mira la relación entre el gobierno y la iglesia para este 2022? Ok, bueno, definitivamente sí, aunque han habido intentos de los movimientos LGBT, los colectivos feministas de introducir propuestas de ley o cambio de los códigos de familia para permitir el aborto o el matrimonio igualitario, incluso en una comisión que se formó para cambiar la constitución, para reformar la constitución, sugirió entre esos cambios aborto, matrimonio igualitario e incluso la eutanasia. Ante la negativa que la iglesia mostró de aceptar esos temas, porque la iglesia se movilizó en todo el país, hubieron marchas hace un par de meses, en las principales ciudades del país, nos movilizamos de manera pacífica para poder pedirle a la asamblea legislativa, que no ratificara los cambios, pero en este caso salió al paso primero el presidente y el presidente dijo que él iba a respetar la vida desde la concepción hasta su término natural y que no iba a permitir el matrimonio igualitario. Lo dice él, creo yo, y todos aquí en el país sabemos, a nombre de su mayoría parlamentaria en la asamblea legislativa. Entonces, luego el presidente de la asamblea legislativa también afirmó lo que el presidente ya había dicho. Eso le causa mucho agrado a la iglesia. Creemos que que el presidente escuchó la voz de la iglesia porque incluso usó términos que eran como eslogan de la campaña de la iglesia cristiana para impedir que las reformas constitucionales se llevaran a cabo. El presidente usó parte de esos eslogan dándonos a entender, verdad, como haciéndonos un guiño de que no se había escuchado y que obedecía a eso su postura. Creo que en ese sentido la relación del presidente con la iglesia cristiana en general es, podría decir, aceptable. Como tú dices, hay quizás algún segmento de la población, incluso de la iglesia, que adversan otros aspectos de las políticas del presidente, pero en cuanto a estos temas, creo que la iglesia en general está contenta con las decisiones que ha tomado. Pastor, uno de los grandes retos para la iglesia en el continente es evitar que se apruebe estos proyectos como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Teniendo en cuenta que ustedes como iglesia ya no tienen estas cargas, ¿cuáles retos tienen como ustedes para este 2022? Ok, creo que aunque el presidente ya lo lo dijo y el presidente de la asamblea legislativa también lo confirmó, pero todavía hay intentos de los colectivos feministas de entrar por otras vías, por reformas a los códigos de familia. Incluso esta semana pasada acabamos de ver un nuevo intento de reformar uno de los códigos secundarios que se tratan acerca de la adopción de niños y había una reforma que se estaba proponiendo para abrirlo a personas, si en el futuro se aprobase, matrimonios igualitarios. Entonces ya iba a quedar listo eso. Entonces una vez más tuvimos que alzar la voz y todo quedó en el intento. Creo que los retos de la iglesia para el siguiente año es seguir velando porque este asunto todavía tiene, voy a decir, algunas grietas que podrían ser aprovechadas en nuestro sistema judicial y pues mantenernos atentos a que no ocurra ninguna sorpresa en ese sentido. Creo que otra de las cosas que obedece, creo yo, a nuestra problemática y tristemente cuando se habla de El Salvador, una de las cosas que no se puede evitar hablar es acerca de la violencia. Somos uno de los países que por años hemos tenido traición de violencia, bueno, casi cercana a Colombia y México y que sí ha habido una reducción significativa de los asesinatos por día, pero que de repente hay un repunte y nos sorprenden sobre pasando los límites anteriores, se descubren cementerios clandestinos con 20, 30 personas enterradas ahí. Tememos entonces que lo que esté pasando es que la violencia continúe, pero que los asesinatos ahora no dejan los cadáveres en la calle, sino que ahora hay cementerios clandestinos. Creo que es uno de los retos de la iglesia, el poder ser más atrevida y tratar de llegar a estos muchachos que están involucrados en las pandillas y el crimen organizado. Creo que la iglesia ha sido como muy temerosa, aunque han habido y hemos visto casos de pastores de iglesias en lugares específicos donde gobiernan las pandillas que hacen un trabajo extraordinario, pero son casos aislados. Creo que, y hemos platicado con algunos pastores, que nos sentimos desafiados a poder ir más allá de, voy a decir, el objetivo en cuanto a alcanzar a otras personas. Tradicionalmente buscamos a la gente que no tuviera nexos en esa clase de vida, pero creo que el desafío de la iglesia del Salvador en el siguiente año es ser más audaz y llegar con el evangelio a la zona vulnerable para poder sacar de esa situación de vida a estos muchachos que a veces se ven envueltos en eso porque no tienen otra alternativa. Para las personas que tienen al Salvador en oración, ¿en qué dirección lo pueden hacer? Ok, creo que debemos orar para que la postura del presidente y los diputados de la Asamblea Legislativa se mantengan firmes en cuanto a no aprobación de los temas que ya hablan. No aborto, no eutanasia, no matemónio igualitario. Cuidar el asunto de las adopciones, pero también necesitamos, y creo que nos ayuden ahora, a que la iglesia del Salvador se vuelva más atrevida para poder llegar realmente a la gente vulnerable y necesitada del país. Hay mucho abandono de las grandes congregaciones a esos lugares donde surge realmente la necesidad que empuja a nuestros jóvenes a recurrir a la violencia como un modo de vida. Rogamos que oren por nosotros para que pueda haber un avivamiento en todas esas áreas y poder alcanzar de una manera, voy a decir, específica a esta gente que está muy necesitada. Estaremos pendientes de este país. Pastón, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Hablábamos con el pastor Sergio Frati del Ministerio de Vida Internacional en El Salvador, un país que ha sido ejemplo de políticas pro vida y pro familia. ¿Verdad, Jonathan? Sí, un gran ejemplo y todo lo que está haciendo El Salvador ahorita sé que va a ser de mucha bendición para ellos. Llegamos al final a este primer programa del dos mil veintidós. Los esperamos la próxima semana y recuerden que nos pueden ubicar en nuestras redes sociales. Un gusto haberles acompañado, que Dios les bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Gracias.